La mía no es una ciudad perfecta, pero me atrevo a decir que como esta, ninguna. He montado en sus coches, he caminado sus calles, sus campos, me he estremecido cantando, al combate correr, vaya meses. He abierto mis ventanas para recibir mi serenata, aquí están las personas que amo, aquí voy envejeciendo, aquí me desvelo, río, sufro, encuentro ilusiones y motivos. Fue fundada en 1513, pero desde mucho antes existía, y desde entonces, se ha escrito su historia. Vayamo. 510 años. Legendaria. Auténtica. Creativa.